Buenas noches. Una noche con mucha satisfacción. Tenemos por fin 1.700 colaboradores en nuestro partido Joderemos. Y tenemos opciones a escaños. ¿Os dais cuenta? A escaños. Hay muchos, muchos políticos que han dimitido. ¿Por qué? Porque los hemos jodido la vida. Es así de simple. Nos han jodido, le jodemos. Ese es el partido Joderemos. Con muchas ventajas para todos los ciudadanos, gracias al líder, el genio. Ahí está. Os dejo con él. Buenas noches. Muy buenas noches. De nuevo, estoy aquí para dar en primer lugar las gracias a mi nueva colaboradora, en la cual está haciendo un trabajo exquisito. Como sabréis, nuestro partido se llama ahora Joderemos. Joderemos a todos los que podamos. Vamos a poder con los grandes, pero no con los pequeños, porque son los pequeños que necesitan ayuda. Y a esos le vamos a ayudar nosotros. Con la ayuda de muchos, muchos que se han unido a nuestro nuevo partido, les voy a desear un éxito rotundo. Para que puedan seguir al lado mío, claro, el genio, que puedan seguir luchando, 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 para que haya menos paro, más trabajo, menos fiesta, porque vosotros nada más que pensáis en lo que pensáis. Y no quiero deciros lo que pensáis, porque las fiestas las quitaremos, el trabajo aumentaremos, el paro bajará. Y todo gracias al nuevo partido que se llama Joderemos. Gracias, gracias a todos. Nuestra nueva colaboradora se hará un placer próximamente de deciros todo lo que vamos avanzando. Somos un gran partido, y ese partido se llama Joderemos. ¡Ole, ole y ole!